Hola que tal, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren Hola, 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 pues como verán, miren, voy a hacer un unboxing y yo adquirí un maniquí, bueno más bien una cabeza de maniquí por Mercado Libre y me ha llegado el día de hoy, vamos a abrirla para ver que sucede, como verán ya tengo unas tijeras pero al parecer estas tijeras no quieren apoyar, entonces estoy buscando otro elemento que tengo por aquí por los alrededores y he encontrado esta navaja, estas navajas yo las uso más que nada para para sacarle punta a mis lápices y estoy tratando de ver ¿Cómo abrirlo? ¿Cómo abrir este paquete? Este maniquí lo mire en Mercado Libre y me gustó, había otros pero estaban más económicos pero el producto era de muy baja calidad y este me gustó porque tenía más referencias buenas pues finalmente ya he abierto la famosa caja y estoy sacando y aquí está la bolsa donde viene el maniquí este maniquí lo voy a usar para hacer peinados ya que es de cabello largo y tiene es mixto cabello humano con cabello artificial y estoy viendo por donde está la cabeza para no cortar unas cosas que no pueda yo cortar que no vaya yo a cortar más que nada el cabello porque me va a arruinar la función que tengo para este maniquí y entonces voy a abrir también esta la quería así despegar pero está un poco dura y la estoy buscando donde dejé donde dejé la navaja finalmente la he encontrado y es por aquí donde voy a cortarle y aquí están miren aquí está el maniquí se mira un poco así feo que salga la cabeza del maniquí bueno voy a tratar de abrirlo y me gustó porque el cabello es muy sedoso muy suave y es de muy buena calidad aquí la voy a poner y voy a tratar de buscar los elementos que venían con la peluca para que la pueda armar para que no se me caiga lo voy a tener que poner en un lugar donde sea manejable y no se me vaya a estar cayendo moviendo o esas cosas yo tenía una peluca anteriormente pero el cabello era muy pequeño y se le caía bueno aquí está su base se le caía y no era muy largo entonces no no era bueno para los peinados este y la tuve que vender y ahora compré esta que era de cabello más largo entonces este aquí estoy tratando de ver cómo funciona qué otros elementos necesito si estos son todos o necesito más a ver dónde está el instructivo dónde viene el instructivo voy a tratar de pararla pero no la puedo parar porque tiene la bolita ahí bueno estoy tratando de buscar el instructivo nada por aquí nada por allá miren no nada entonces pues más o menos ya tengo una idea cómo funciona esta cosa eso está bien ahí pero tengo que meter ese elemento en las otras áreas estoy tratando de ver cómo cómo esto es lo que va en la en la mesa también el otro que adquirí este no se movía bastante y no agarraba muy bien donde yo lo tenía que poner para que no se moviera sujetarlo pues como verán este es el maniquí que lo adquirí me costó 900 pesos mexicanos por mercado libre y como dice la gente lo barato no sale bueno entonces por eso yo compré esta habían otros más pero este salían mucho las puntitas para afuera y eso no me gustaba hasta muy pronto y bueno amigas miren esta es la peluca que me llegó y como se daban cuenta el pelo es marrón y está el cabello el cabello no voy a me gustar está largo entonces esta sí va a servir muy bien bastante para que yo pueda hacer mis peinados largos con mucho cabello y bueno yo me despido con con Diana la voy a poner Diana y hasta muy pronto y saludos cordiales la voy a poner Gracias.